Y ya noto como van llevándome las olas Después de una verbena viene una marea Y me ha pillado en la cama hablando con mis penas Anoche me lío, la luna llega Y ya noto como no funciona mi cabeza Que anoche me gritaba que se siente sola Y mientras yo a mi bola de ronda en ronda Apuré mis últimas neuronas Anoche no fui yo, fue el señor JB Que a última hora me engañó La risa nos duró Donde el chino hasta las seis Y luego se marchó Se fue Se fue Se fue Se fue Se fue Se fue Deambulé por la casa Y no me encontré He invertido mi tiempo en recordar Que si hierve mi sangre hay poco que hacer Dejarse perder Dejarse llevar Me he quedado más colgado que un cuadro en su pared Me he quedado dormido frente a un café Me han llevado las olas otra vez Y no te quiero Anoche no fui yo Fue el señor JB Que a última hora me engañó La risa nos duró Donde el chino hasta las seis Y luego se marchó Se fue, se fue, se fue Se fue, se fue, se fue Se fue, se fue